Gracias a una curada, tenemos los resultados anticipados del análisis del agua en la laguna, como habíamos dicho en la conferencia anterior, los cuales dieron resultados positivos, como se esperaba, lamentablemente, a la presencia de otra famosa cianobacteria que está autoblando, el Dr. Felipe nos va a dar las explicaciones técnicas, por lo cual por el momento hasta nuevo aviso de las máquinas oficiales, siguen tornando, el parque va a permanecer cerrado. Vamos a tratar de enseñarle a la comunidad cuánto se puede estar y cuándo no en el parque, con un conocido semáforo xenogenético, el cual trae tres colores, el trabajo amarillo y la suerte, que va a ser en base al color del agua, que Felipe va a explicar un poquito la terminología de la cianobacteria, si no, si no, si no. Bueno, buenos días, como bien dijo Juan, el resultado que queríamos fue positivo hacia la cianobacteria, por suerte, digo por suerte, porque no hay ningún otro elemento tóxico en la laguna, así que bueno, por suerte, son estas, se llaman bacterias malvadas. Bueno, son tres clases de cianobacteria, son unos nombres medio estambóticos, pero bueno, hay que decirlo, una es la glólicosecum, que es la más viral, por así decirlo, es la que produce una neurotoxina, esto quiere decir que afecta al sistema nervioso central en animales o en seres humanos también. Y después tenemos otras dos, que son la plantotrix y necrosiftis aeruginosa. Estas dos últimas son, tienen menor proporción en la laguna, y son más benévolas porque dan simunología hepática. Como bien había dicho la pasada, diarrea, vómitos, más de eso no pasa. La anterior, la de lipospermum, es la más mortal. Otra cosa es que, como dijo Juan, el municipio va a poner un ciano semáforo, como se llama, en el cual el rojo, imposible de desmeterse y obviamente de durar el agua, eso ya está más que claro. Un amarillo y un verde. Nosotros hoy en día, el nivel de ciano de las materias que tiene la laguna es de más de 400.000 células por mililitro de agua. Imagínense que para el consumo humano tiene que tener 2.000 o menos de 2.000 y para hacer inversión, o sea, para meterse en la laguna, en este caso, tiene que tener 2.000 o menos de 2.000 y estamos más arriba de 400.000. Entonces hay que ser conscientes de lo que está pasando en la laguna, que no es otra cosa que un fenómeno natural. Acá nadie tiró nada, para dejar de piedra a la población, por favor. No es otra cosa. Son casos naturales que se dan y se están dando, no solamente en el mar de julio, he leído casos del Tigre, del Delta, de San Miguel del Monte. Bueno, esto es por los largos días de seguía, sin lluvia, baja la laguna, a nivel de la laguna y aparecen en las naciones. Por eso quiero descartar que haya un veneno o un tóxico en el agua. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que puede cambiar esta situación para que, digamos, estas lagunas puedan ser usadas para pesca o acercarse a la misma, no? Lo ideal es que llueva, parece una pavada, pero lo ideal es que se renueve el agua, que se oxigene, entonces esto disminuye la cantidad de sedimentos. El movimiento de agua siempre produce una oxigenación. el agua, entonces, bueno, con eso se oxigena toda el agua, toda la masa de la laguna. Este... Y bueno, parece muy loco, pero creo que es esto, la solución. Que llueva y las temperaturas altas no ayudan. Así que bueno, esperemos que esté llueven nuestros días. Vos, vos, qué perdón. Ante la pregunta de Sería, por lo que decía Felipe, y ver que no hay perspectiva de lluvia importante, se habla de un periodo largo hasta el 15 de enero, que no va a llover, estuve analizando varias opciones, estuve en comunicación con gente de Alza, para ver si podríamos llegar a bombear agua, así llamarlo, siempre hablando de agua nueva, volver a otro tipo de opciones, pero la realidad es que, bueno, está muy difícil, y principalmente porque tenemos una masa de agua muy importante en el parque, que necesitaríamos mucha agua para bombear. Como ven, como verán, si pasan por el parque, yo tengo dos bombas constantemente prendidas, que son las bombas originales que siempre hubo en el parque, pero repito, ante la gran masa de agua que tenemos presente en el parque, el agua nueva que ingresa es casi nula. Aclaro esto porque no es que nos quedamos esperando a que llueva, sino que estamos tratando de ver otras opciones, de buscarle otra solución, pero bueno, no es tan simple como parece. Lo ideal es la lluvia, pero bueno, son nueve hectáreas de laguna, pero es una alumna relativamente grande. Y bueno, claro, claramente lo que dijo Juan, sería bueno ayudarla con un bombear de agua que no habla, pero bueno, esto requiere mucho dinero, mucha logística. Esperemos que se pueda hacer. Buen día, para Valenti. Desde las redes sociales se entra mención, que en fin de semana han recibido gente caminando en el parque. La pregunta es, si no era personal a cargo de la Municipalidad, en las tareas que se está desarrollando, ¿cuáles son los riesgos de salud que tienen, más allá del imprimiento a otra norma que está cerrado? Sí, en verdad lo que dice, se ha visto mucha gente en el parque, lo cual implica mucho trabajo para sí el personal municipal, en este caso el tránsito, y policía, por lo cual estuve en contacto durante el fin de semana, porque al presenciar tanta gente, le había volado la duda de si estaba abierto o no el parque. No, el parque está cerrado. Así que vuelvo haciendo ese inicio, un poco de colaboración de la gente, en entender que hoy, por una situación climática, como se quiera llamar, el parque va a permanecer cerrado, por unos días, hasta ver qué pasa con el color del agua, volamos a manejarnos con este famoso semáforo, y nada, tener las precauciones de mi vida. O sea, hoy el parque está cerrado. Por cualquier medio oficial, siempre hablamos de medio oficial, les va a salir comunicado, bueno, el parque hoy servió para caminar, para recreación, y se van a empezar a comunicar también ciertos precaudos a tomar. El lavado de manos, se toman el agua, un par de cosas que vamos a ir trabajando en la comunidad para que aprendan. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Quería saber cuál es la situación de la fauna, teniendo en cuenta que hubo una semana, se había hablado de algunas ave muertas, o no, así también más puertas en esta última semana, y para la fauna autóctona del parque, ¿cuál es la situación? Sí, hubo muerte, sí, obviamente, hubo muerte mayoritariamente de palomas, la famosa casita colombiana, hubo mortalidad de gallaretas, muy pocas, muy pocas, bueno, los perros de tanto se habló, y... cinco ganas. Al día de hoy, o sea, me comunico, o paso todos los días por el parque a ver cómo está la situación, hoy decimos que al día de hoy, hoy no hay mortandad. O sea, fue una situación muy centralizada en pocos días, y a medida que fueron pasando los días, la mayor mortandad se dio, repito, en palomas, y en un solo sector del parque. Después, fue disminuyendo, y digo, que de lunes no hubo muerte. Muy bien, muchas gracias, recordamos una vez más... Bien, conferencia de prensa que brindaron desde el área de zoonosis, y el área que está atendiendo espacios verdes, sobre lo que es la situación del parque General San Martín.